Hola amigos bienvenidos una vez más aquí a su canal Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Dronera ya saben aquí donde nos gusta pasar un buen rato descubriendo nuevos mundos, nuevas historias, matando, acechando también donde nos gusta volar el buen dron sacando nuevos paisajes, nuevas tomas como me gustaría que se pudiera subir a youtube las tomas en 360 con el dron para mostrarles un poco de la belleza que se puede lograr y pues aquí con una nueva aventura vamos a jugar Sniper 3, Ghost Warrior ya saben disculpen mi mal inglés pero se hace lo que puede como saben en el último video acabamos ya con Days Gone me pareció un juego increíble me dio muchas horas de diversión de suspenso lo logramos acabar también logré obtener el único trofeo que tengo platino hice todos los trofeos para poder conseguirlo el único que sí me costó bastante trabajo era el derrape con nitro y los 10 minutos de derrape pero lo pude lograr claro presumo pero fue en modo fácil todavía me falta tres modos para conseguir poder cantar victoria no sé si en el modo más más peligroso las hordas se multiplican no escasea la munición se te acaba la gasolina ha de estar muy difícil pero como ya les había comentado ya tenía ganas de jugar uno de guerra ya sé que este juego ya es pasado salió creo en abril del 2017 no había tenido oportunidad de jugarlo así que lo vamos a intentar pasar a ver que sale de estas partidas igual ya sabrán que este viernes se estrena Call Duty Mother War para todos los seguidores esperamos que no sea algo más como Call Duty Black Ops 4 que dejaron a muchos un sabor amargo pero otros muchos lo disfrutaron ahora sí que cada quien sus gustos cada quien le gusta de diferente manera online modo historia si todos fuéramos iguales amigos imagínense y pues yo me quedé en Black Ops 3 y de ahí para atrás casi los tengo todos me falta el de el de la segunda guerra mundial ese no lo he jugado bueno lo jugué en Xbox la verdad me pareció un juegazo aunque no le hallaba mucho porque los controles son muy diferentes a los de PlayStation 4 y como aún no está acostumbrado a su mando pues me costó un poco de trabajo pero ya que le agarre la onda lo disfruté mucho creo que empecé a hacer el video antes del tiempo algunos elementos se están descargando puedes iniciar una nueva partida y jugarlo al prolo que me ha de esto y me ha de esto me ha de esto y me ha de esto vamos a jugarlo en modo normal porque eso de que la vida no se regenera no es mucho de mi agrado aparte es la primera vez que lo jugamos amigos me gusta mucho la musiquita no sé si sea música árabe creo que la historia está basada creo que en afganistán o algo así la verdad es que he leído muy poco y este juego lo estaba confundiendo con sniper elite 3 pero creo que este no es porque ya he jugado sniper elite 4 pero este creo que pertenece a otra saga así que no tengo ninguna referencia gracias 1 2 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa con los subtítulos? Gracias por ver el video. ¿Qué pasa con los subtítulos? ¿Qué pasa con los subtítulos? ¿Qué pasa con los subtítulos? Ahora sí que no va a importar si hablo o no porque esto está en inglés. ¿Qué pasa con los subtítulos? Vamos a empezar. ¿Qué pasa con los subtítulos? 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 Un poco de cake. ¡Buen trabajo! Oh, creo que es un Undertouch cualquiera Se toca a volador Aquí está el buen mapa Oh, por ahí hay un lobo Y no me Este Desecho de los lobos No es suficiente con los de Dejvon No nos volvemos a encontrar ¿Qué ahora? Déjame mirar un rato ¿Ves ese árbol de escorcho? Es como un ataque de lightning Yo creo que eso con un golpe de trabajo Esto sí va a estar complicado, amigos R para elegir Usa Y R Explosiva Sigue bajando balas Nuestro Buena trabajo, hermano Tú vas primero Sí, señor Sergeant Norse, señor Cuidado Sí, sé, se sabe Vemos balas hasta explosivas. ¿Has escuchado eso? ¿Helos? Sí, parece que están llegando más cerca. Stay low. Quick, behind that rock. I have a bad feeling about this. Bad feeling, ¿eh? Los visibles se dan menos riesgo al andar. Tu silueta se vuelve negra cuando estás oculto. Perdón, lobito, pero... Los gráficos ya son un poco malos. Sí, es del 2017. Ahí se ve como... En dos años... Los gráficos pueden mejorar realmente mucho, ¿eh? Aunque no se ven tan malos. Los gráficos ya son muy frescos. ¿Quién lo dejó? ¿Es todo? Tú eres el tráfico de esta familia. ¿Qué puedes decir? Militarios. Dos hombres. Deberían ser soldados. Armada, mercenarios, scouts. Cualmente de ellos. Ir por su forma de suficiencia, se están organizados. Por su altura, dirían que se están llevando algo pescado. ¿Dónde puntos? Eso es un seguro. Nos deberíamos estar listos por la pecera. S... Creo que es hora de ir a la trabajo. Recuerda un poco. No se volviendo. ¡Suscríbete al canal! Tengo un ojo en el sitio de prueba. Dos mercenarios en el. ¡Nos vamos a tomar por sorpresa! ¡Vamos a tomar ese coche en la pared y te enfocas en el fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se va a salir! ¡No se va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se va a salir! ¡Esto fue fácil! Look at that, what a wreck. Here, take it. Me hubiera gustado más... Dice, mantén para... Here, it's the drone. Time for the recon. You know how to use this beauty, don't you? I'm pretty sure I'll figure it out. Primera zona dronera. Me encanta que haya drones, eh? Los Call Duties siempre traen drone. Bueno, algunos. El de Watch Dogs también. Bueno, si lo han jugado, recuerdan que trae... Trae drone y trae un auto. No, no, no. Got the first one. Target sighted. Ahora todas las guerras. Great. Investigate el posible movimiento. F***, está justo aquí. Ah, ya me vieron. Ha, ya me vieron. Ay... Tienes muy buena vista, eh? Primero fallo amigos Yeah, look at that, what a wreck Here, take it And dale, dame el drone Mejor lo me hubieras manejado tu buen mijo What a beautiful drone No, 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 no Por aquí había un francotirador que fue el que me vio Ahí está, mira Target confirmado Right, they're all tags Bring the drone back Ah, ya encontré el zoom This is the perfect position for support Yeah, I know what to do Ahí viene lo bueno ¿A cuánto ¿A cuánta distancia está eso? 273 2 250 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 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 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 20 13 15 15 15 15 18 16 20 22 22 23 Lo he entendido, las fuerzas especiales están discutiendo la bomba de esa madre. ¿Estás preocupada? No, ella está con los dedos, solo se ve muy bien. Un vehículo está llegando, veo el motor dentro. Ah, dejálo conmigo. Espera, él puede saber algo. No, no, no. Ellos deberían esperar para mí en aquí. Ok, vamos a ver eso. ¡Bien! Él va encontrar los corpos. Lleguen ellos. ¡Bien! ¡Una falsa move y estás muerto! ¿Cuántos de ustedes? ¡Fu-fu! ¡Incid! ¡Eso fue cerca! ¡No esta vez! ¡Qué fácil fue el interrogatorio! Luego, luego, a flujar. ¡Vamos! ¡Aquí está usado como un test de biología. ¡Vamos a meter el tiempo! ¡Vamos a meter más! ¡Vamos a meter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fu-fue! ¡Fu-fue!